Ayer a las horas 17 con las mascotas estuvimos en Plaza Centenario, dio la bendición el Padre Jesús Olmedo. Hubo bastante convocatoria, alrededor de 80, 90 personas con sus mascotas y empezó en punto. Por eso yo ayer había dicho que la gente vaya en punto porque viste que el Padre Jesús es puntual. Entonces bueno, bendijo a las mascotas, dio una pequeña misa, un rezo y después se hizo una entrega de estampitas a los presentes de parte de la Fundación. Y le hemos regalado capitas también para ponerle a las mascotas en su día. ¿Se esperaba esta convocatoria? La verdad que nosotros siempre hemos tenido buena respuesta de la gente, cada vez nos sorprende más. Yo también cuando ando por la calle veo que andan con las correas, cosas que antes yo no lo veía. Entonces calculo que estamos haciendo un buen trabajo, vamos por una buena senda y con el apoyo de la gente vamos a seguir adelante. ¿Esto quiere decir que la gente está tomando conciencia de lo que es una mascota? Sí, gracias a Dios sí, está tomando conciencia. Estuvimos el otro día martes en la escuela 440 y ayer en la escuela 404 de Cholele dando unas charlas de educación sobre las enfermedades que traen los animales callejeros. ¿Mañana va a haber una marcha? Sí, mañana quiero invitar a toda la población que se acerque a Plaza Centenario. Vamos a partir a las 11 de la mañana en punto. El recorrido va a ser por la Sarmiento. A Sarmiento doblamos en la avenida Ares de Malvinas, después tomamos la avenida La Madrid, ahorramos la avenida Nueva y volvemos a tomar la Plaza Sarmiento para terminar en Plaza Centenario. ¿Cuál es el motivo de esta marcha? Es la concientización del maltrato animal y de la tenencia responsable. Estamos en una semana del patrono de las mascotas que es San Roque y estamos tratando de concientizar a la gente de cómo tiene que tener a las mascotas, sobre todo los niños. Vamos por las escuelas, como te dije recién, tratando de comentar un poco a los niños de las enfermedades que tienen los animales callejeros. No es ir y yo levanto un animal de la calle y lo llevo directamente a mi domicilio. Tienen varias enfermedades. Lo preferible si hacen en ese caso, retiran a un animal de la calle, lo conveniente, lo primero que tienen que hacer es llevarlo a un veterinario para ver en qué estado está el animal. Y las vacunas. Un animal que no está vacunado tiene un montón de, acarrea un montón de enfermedades que algunas son contagiosas para los propios niños que viven ahí en el hogar. Así que si no vacunan a la mascota, corren el riesgo de las enfermedades.